Porque no ingrazo los ejes, me llaman abandonado Porque no ingrazo los ejes, me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene, pa' que lo voy a enrazar Si a mí me gusta que suene, pa' que lo voy a enrazar Es demasiado aburrido, hay seguir y seguir la fuerza Es demasiado aburrido, seguir y seguir la fuerza Andar, andar los caminos, sin a ti que me te diga Hay que dormirme en la oscuridad Y a mí me gusta que suene, pa' que lo voy a enrazar Y a mí me gusta que suene, pa' que lo voy a enrazar Nadie te lo sabe Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Andar, andar los caminos Y nadie que lo entretenga Andar, andar los caminos Y nadie que lo entretenga ¡Ay, quiero venir a Corianza! ¡Joder! ¡Harto de disfrutar y cantar! ¡Aquí no diga la gente Con una mujer llorar ¡Ay, quiero venir a Corianza! Seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Andar, andar los caminos Y nadie que lo entretenga Para los caminos ¡Ay, quiero ir a Corianza! Gracias por ver el video.